Agentes de la Policía Nacional han localizado en el puerto de Ceuta a cinco inmigrantes que intentaban acceder irregularmente a la península, ocultos en los ejes y en el techo de dos camiones y poniendo en grave peligro sus vidas. Los inmigrantes, todos ellos menores de edad, iban camuflados con mantas en la parte superior de uno de los remolques, pero también escondidos entre los ejes del vehículo. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de julio. ¡Venga! ¡Ey! ¡Sal! ¡Ey! ¡Anda! ¡Sal de ahí, venga! ¡Vente! ¡Venga!